Dicen que te ha ido mal, que la vida se ensañó contigo. Hace 15 años, el gallo de oro se fue de este mundo. Muchas fueron las teorías sobre su partida, pero el día de hoy te revelaremos toda la verdad. Recientemente se reveló información que apunta como autor intelectual del homicidio a su primo, Tano Elizalde, quien sería el responsable del fallecimiento de Valentín Elizalde. Esas fueron las fuertes declaraciones que dio el hermano de Valentín, conocido como Flaco Elizalde, pues acusó a Tano de haber sido él quien cerró la fecha de Reynosa, Tamaulipas, donde después de cantar le arrebataron la vida al gallo de oro. El argumento de defensa de Tano es que durante el ataque, él también recibió siete impactos, aunque sorpresivamente, después su ex esposa Marisol Castro desmintió su versión para una entrevista con Ventaneando, diciendo que solo había recibido tres impactos. Esta declaración hizo levantar aún más las sospechas de que Tano Elizalde había sido el culpable de que Valentín perdiera la vida. Pero, ¿quién es Tano Elizalde? Como ya te lo mencionamos, es primo de Valentín, y quizá una de las razones por las que se le acusa de traicionar a Valentín es que es pareja de quien fuera esposa del cantante. Te hablamos de Gabriela Zavag. Cabe recordar que Gabriela Zavag es la albacea de todos los bienes y dinero de Valentín Elizalde. Es la primera y única esposa legítima del cantante, ya que se casaron en 1999, cuando ambos tenían tan solo 19 años. Juntos, tuvieron una hija, a la que llamaron Gabriela. Pero, es importante mencionar que la relación entre ella y Tano se dio tiempo después del fallecimiento de Valentín. El gallo de oro fue privado de la vida el 25 de noviembre del 2006 en Reynosa, Tamaulipas. Todo ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando salía de un concierto en un palenque. Valentín iba acompañado de su chofer, su representante y su primo, Tano. Tan solo unos minutos después de haber salido de este recinto, tres hombres abrieron fuego en contra del vehículo donde iban estas cuatro personas. Valentín falleció al instante, al igual que el chofer. Quizá la sorpresa más grande de este acontecimiento fue que Tano sobrevivió. Y obviamente, este hecho hizo que aumentaran las sospechas de que su primo había sido el autor intelectual de este crimen. Pero aquí para nosotros, lo más importante es tu opinión. Así que dinos, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Crees que el primo de Valentín sea culpable de esta tragedia? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos, si tú también eres fan de la música del gallo de oro. Mi nombre es Felipe Rangel y nos vemos en el siguiente video.